Cuando tu día se haga largo Y la noche, tu noche sea solitaria Cuando estés segura que ya has vivido suficiente Bien, espera No te deprimas, porque todo el mundo llora Y todo el mundo sufre a veces A veces todo está mal Ahora es tiempo de cantar solo Cuando tu día sea como la noche Aguanta, aguanta Si te sientes con ganas de marchar Aguanta, aguanta, aguanta Si estás seguro de que tienes suficiente con esta vida Espera, espera No te deprimas, porque todo el mundo llora Y todo el mundo sufre No golpes tu mano Oh, no No golpes tu mano Si te sientes solo No, no, no Te digo que no Nadie está solo Tú no estás solo Si estás seguro en esta vida Y los días y noches son largos Si estás seguro De que tienes demasiado De que tienes demasiado En esta vida Entonces espera Espera Espera, espera Espera Y todo el mundo sufre A veces A veces todo el mundo llora A veces todo el mundo sufre A veces No te deprimas Porque todo el mundo llora Y todo el mundo sufre No golpes tu mano Oh, no No golpes tu mano Si te sientes solo Te digo que no Que no Que no Que no Que no No estás solo